Yo pienso que es necesario hacer otro video de la plataforma Alci de Arch Así que vamos a ver cómo es instalado y cómo funciona La única diferencia que tendría que hacer, bueno, que quede viendo el video del equipo físico de Arch Así que seguro que se van a incorporar por el momento no Gracias por ver el video Vamos a ver lo que pasó con Arch Así que pongo lleno de cajas Un poco nervioso de lo común Voy a hacer un poco el audio Ahí está Bueno, este instalador Alci Voy a hacer la instalación con Alci Con Calamares Pero ese es lo anterior que estaba ocupando El modo Live Está acá con tarjeta de red virtualizado Sonido Fecha Hora Acceso de Live Builder Y la aplicación en la de siempre acá te puedo encontrar en un Arch genérico Más algunas pocas como utilidades Voy a poner acá Español de España Porque perfectamente de México es lo mismo Santiago Siguiente Ya, viene por defecto con las teclas muertas de San Siguiente Voy a borrar el disco Ehhh Porque Claro, son 19GB Así que No va a servir como para estar ocupándolo Ya Vamos a poner Como el nombre de las viejas placas Como el nombre de las viejas placas No hizo sesión automáticamente El sonido de Minitron Pensé que había problema Pongamos lo mismo de siempre Siguiente Netamente para hacer un común ejercicio ilustrativo Y total Ya Vamos a ver acá Ehhh Está un poco chico la pantalla A ver, voy a ver Acá Accesorios No Configuración Display Pantalla Ehhh Está a 1860 660 Aplicar Aplicar Mantén esta configuración Cerrar Instalación de ALSI Aquí está la instalación de ALSI Que es bastante Creo rápida Se ve un poco grotesco La instalación de calamario Pese a que otras veces se ve bastante más pequeño Pero bueno Vamos a estar esperando ciertas cuestiones Es que en el video anterior había quedado Por presentar algunas cosas de ALSI Propiamente dicho instalado Y como se configuraba El que tengo ya en el Es un Carly El que tengo en el equipo Este es ligeramente distinto El instalador de ALSI Bueno, creo que es más simple Porque ya viene con Último kernel Ehhh Chasmot Ehhh Integrado A ver Neofet Acá abajo Ya, bueno Neofet Ya El Linux Está el kernel de la última Tipo el Chasmot 1 No es un H1-1 como el otro Ehhh Viene con Hots Ehhh M-U Que G-Unboxes Funcionando bien Estándar DPC Ehhh Paquete PACMA Resolución 400 XFCE Aguaita 536 Lo cual está un poco alto Todas las instalaciones de Calamario Así que No voy a Inventar por el momento Así que voy a hacer Algo como Como a largo Como a Como a largo tiempo A ver Voy a ver algo M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Bueno Ahí está Contra lujo Porque La cortina cerra Ahí voy a ver Tengo un poco más Tengo un poco más Tengo pie Tengo pie Tengo pie Perfecto Ya Eh Por ahí Se un poco más iluminado El espacio Si Eh No Si está bien Ahí Es que realmente No hay como cosa Que Que Tiene parte del escritorio Porque Hay que verse Ustedes saben que Es lo más perfecto posible Ya Volvemos a caja Ahí está Chilinux Comenzó con la instalación Alci Volvemos a la instalación Que va al 16% Con las Calamarias Que es El Yo pienso Que fue de los instaladores De distro Del más cómodo Que permite Intercambiar Partición Para no borrar todo Ni particionar Ni pasar por Gpartner Para redimensionar Eh Voy a hacer Ah Chuta Tenía que hacer esto Para hacer una Redimensión De 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 la calidad de audio Que está A lo lejos Está un poco a lo lejos Así que A ver Si Está noto Está estéreo Ya Eh Para otro caso Ocupo señal mono Así que No hay problema Ya Estás empaquetando Va El El Pac-Man Funciona bastante rápido Ahí Aplicando configuración Va bastante Tan rápido como MXLinux Viene con la integración Para nuestra Tarjeta Bueno Teléfono Aplicaciones Internador de ALSI Las aplicaciones Que vienen por defecto Son La de configuración Alguna a otra Viene Viene con Network Manager Integrado a una terminal Eh Para Periféricos Viene sin tanta Compatibilidad Para Cuestiones Privativas Que si tiene más llaro Accesorios Lo de siempre Software Token Aquí no viene Sensing Application Finder Que es Para buscar aplicación Aquí no viene con la bolsa de software Gráfico Viene restrito Internet Vienen Esto Eh Multimedia Hay que bajar acá Un Un navegador Claro Multimedia Palores Media Player Qt Office Viene de Intunary System Se puede agregar libre office Pero Ahí vamos a ver Cuando esté Propiamente instalado Así que Por el momento Yo creo que Para Hacer Como análisis De estado De cuenta Del sistema Va a estar Relativamente bien Eh Ojalá Que permita Iniciar Desde la unidad Del disco virtualizado En vez de En ejecución Ahí reinicio Ya Eh Perfecto En ejecución Ramdesk Creo que inició Con Arch En El disco Creo Es bueno Que se encarga De sacar El Bueno Es ligeramente diferente La pantalla de inicio A lo que es Carly En ALC Si Creo que esta es una versión Más pura Digamos Arch Eh Vamos a ver Bueno Tampoco Si le estamos al tiempo Si Si porque creo que Es bueno que está realizando Estas cosas con tiempo Y vaya relativamente bien Ya Capeta personal Lo mismo Eh E E E E E 15 GB Espacio libre Lo cual es suficiente Para hacer ciertas pruebas Con ciertos software Y aplicaciones A la terminal Eh NeoFetch El NeoFetch Está Con el El chat VanMotta La última Eh Está virtualizado Arch Linux XFCE Pueden agregarse más Y parte con 330 Lo cual es bastante bueno Con run XFCE Trata de comprar Un poquito más Que es lo que saca Los OS El rendimiento Ya Vamos a Ocuar Pacman Adiós terminar Al Comentar No 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 Captó la pantalla No cancel no, menos a ver, es más que voy a hacerle el cambio en la fuente de la letra acá, tipografía del sistema volt número 13 igual que esto es medio ciego pero es más fácil trabajar en el terminal ahí sí eso va a instalar y dejar el último repositorio los repositorios son de arco linux carly también es arco linux como natch no sé si más puro pero hay otros, son otro tipo de kernel pero generalmente son natch ya, listo están con chaotic, community, extra, core, multilip y los repositorios de arco linux ok vamos a probar primero porque siempre me gusta hacer probar con ciertos programas multimedia especialmente uno de estos especialmente multimedia y afimática para comenzar, y gráfico algunos son bastante esquivos y otros son bastante más lentos pero lo que es el instalador de pacman es bastante veloz extra pipework para estar viendo el mapeado de los dispositivos de audio pero está virtualizado, está virtualizado en NMX así que no creo que haya problema bueno, si se virtualiza y hay un error, ya está instalado demoró la instalación para un equipo promedio de 4GB a 10 minutos nada pero teniendo acceso a internet mediante cable no hay problema con adaptador wifi, ahí hay un dragón ahí está armando la UR revisando la dependencia y listo gracias perfecto vamos a ver eh 1 versión la más actualizada posible va a estar bajando 168 MB y va a quedar instalado 678 MB para la ofimática bueno, mientras multimedia ya instaló el MMS y así con toda la cantidad de programas encontré más fácil instalar y por pureza en AUR con pacman que con pamac de manjaro pese a que no estaba pacmac instalado acá pacman es se puede instalar flashpack también y sin reiniciar como te decía la vez anterior a ver a ver está grabando tengo una gran duda ah sí, está grabando perfecto ya el MMS estaba instalado no está funcionando bien así que voy a poner multimedia el MMS tiene que estar en la última versión eh de acuerdo vamos a aceptar aquí está funcionando el MMS y con todos los plugins hasta el el Vestige eh Vestige que está acá amplitando el MMS con acá las opciones Vestige y este carga DLL de eh plugin MIDI de de fuera lo cual es bastante funcional eh cerrar sin guardar chau ahí está instalando el LibreOffice que está de hecho estaba terminando los 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 cursos de por decirlo de descarga cada uno con su información y su estado de avance lo cual es parecido a NALA de los controladores de descarga de repositorio de no sé si puedo decir controlador porque controlador es como muy ventanas pero igual igual sería como banearle la frase pero hay que tener en cuenta que eh ya LibreOffice French está haciendo la la instalación empieza como 110MB y es bastante instalador no santiamen archi bastante bueno con las instalaciones bastante generoso eh multimedia LMS y también aquí falta un navegador lo cual se demora súper poco no hay que hacer ningún tipo de ajuste estrafalario ni nada por el estilo pero quedando todo en orden va a quedar absolutamente en orden eh bueno para conectar sin tener acá Arch permite el comando IWSTL eh el cual funciona una vez y mientras sea reconocido por el entorno de escritorio después va a ser más automático la entrada cuando hay wifi especialmente eh hay un comando que eh conectarlo por IWSTL pero ya está bajando aquí LibreOffice French de una forma más eh económica posible realmente esto no no es como un contexto donde estaré explicando como funciona el sistema pero si de repente como va a ilustrarse esta cuestión es de uso práctico que la gente le gusta agregar paquetería bueno y que lo haga así eh y está realizando así que no tiene conflicto ni una serie con la dependencia y si quiere la actualiza no no el running release con estas cosas tan pensado eh va a ocuparse más largo plazo que quizá una cosa estable porque la cosa estable es obvio va a tener un Kenley en la mobile y siempre con software con hardware relativamente nuevo va a estar haciendo conflicto y hay que pensarlo hay que pensarlo de repente antes de de Axel como a cuestiones de de hardware nuevo porque siempre van a estar funcionando a eh por decirlo ciertas eh no sé si confesan ciertas desventajas frente a lo que eh cuestiones como mmm o un mal puntero y H va ante eso bastante bien va con ventaj febrero también de llano poco menos es que de llano está ahí la cuestión de filosofía o de agenda propiamente dicho de la empresa eh son más cosas por decirlo mmm semátical que ocurre por parte de la filosofía de la empresa ya ya está pongo aplicaciones instale libreoffice ahí está libreoffice vamos a hacer que esté funcional por lo menos que ingrese es que de cada categoría van a estar trabajando un programa ya ok ahí está funcionando bien la cual parte te ha funcionado funcional yo creo se pueden hacer ciertos cambios visuales pero realmente es ya en accesorios me gusta ocupar un programa que creo que está acá ya 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 adicional ya ya iaccesorios n scriptcrunch y vamos a ver kpop k pop क ¿Tipo? libro de formula kpop paredes funciones de usuario edital configuración configuración ya de resultado Ya, aquí está el pad, temperaturas, frecuencias electrónicas, delay de ohm Ah, ya, perfecto, no tiene para Es que antes podía ver en modo pantalla completa, ya, ya, salió de modo pantalla completa, así que ya Bueno, es bastante funcional, es bastante veloz, de hecho Vamos por, ¿cuál categoría? G-Part Para la gestión de las particiones No ves absolutamente nada, 4 megas para todo lo que sirve, increíble Ya Listo, ahora voy a ver otro programa llamado Tiene un software Que es para acceder, por ejemplo, como una bolsa de software, pero en físico, o sea visual Tiene una interfaz visual Una interfaz gráfica, lo que es la tienda de software de Genome No, no puse la de manjar, porque es ligeramente distinta y... de la bolsa de PAM Pero las diferencias son, francamente, mínimas El tipo de repositorio que tiene acá, por lo menos, que son más abiertos Son Flatpak y... Pac-Man A.U.R. A.U.R. Así que... Todo está funcionando relativamente bien y no hay ni un drama Eh... voy a... a ver algo acá A ver algo acá Que ya hay en... las alternativas... Todas las que quieran... Voy a bajarle un poco la una A.U.R. 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 y es que aquí hay más compatibilidad por lo menos de cierta herramientas que vienen del entorno plasma y son más pesadas porque se recarga mucho el OS con muchas herramientas secundarias y se van poniendo un poco el cargante con el sistema ya, es de lo que va a carita, está haciendo la descarga desde el sistema así que va a estar bien, creo y por lo menos, no se escucha que me fuera bien bueno, es que estoy haciendo lo más simple posible que sea para mí lo más cercano posible el audio y que no vaya del otro lado porque... no, simplemente como limpieza y de cierta cual tiene como... probabilidad probabilidad de que estoy haciendo las cosas bien y nada más lo único vas a ver a ver podria verlo mejor podria cerrar youtube porque... me sirvo con mucha mierda ahi si... ya aunque puede pegar también el sistema así que hay que tener ojo ahí estar listo con el htop y el neofetch por fuera ya, ahí está cargando lo que es lo... eeeeh... no está Coldplayland, no eeeh... está... a ver, eeeeh... Arch Linux, ahí está la caja ¿cuánto está ocupando en este amadre? en Arch Linux eeeh... bueno este que está por fuera 5G de 3 518 mx amd Whitesurf, mate metacity pues está gastando menos pero me gusta dejarlo bien visual eeeh... este es como el sistema como está eeeeh... lo cual va bastante bien está grabando todavía, perfecto eeeh... honestamente vamos a mostrar ciertos detalles entre... si me pongo un poco disperso al momento ahora vamos a mostrar otros detalles del escritorio, pero... bueno vuelvo Arch que... está terminando de intracrita puesto que... carga otras cosas o ciertas dependencias de... 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 del entorno plasma y comienzan a ser... por lo menos un poco más invasidas y... pero no... 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 que dan quiebre hasta el momento en Manjaro, sí en Manjaro he notado mayores quiebre igual que en Debor en Debor y... pero bueno, ahí está instalándose y... debe estar terminado perfecto, terminó vamos al tráfico aquí está Krita ya sigamos con otro programa de gráfico no... hace cosas bien un programa que... en la otra instalación Live había... instalado el cual... es... es... bastante breve pero es bastante útil de repente para... 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 pinturas con topilata Wacom llamado... MindPaint MindPaint tiene la particularidad de ser un programa de... 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 de ojo el cual permite hacer croquis en... de anzo infinito y... y con zoom cuanto hay espejo entre otros y bastante técnica que se parece mucho al papel como está dibujando el papel se parece... bastante tiene bastante... eh... opciones de personalización y... no sé cómo iría con la Cinti pero tengo acá una tableta Wacom super básica pero... una Intus Manga como... de que me costó como 60 dólares pero... en su momento pero... bastante de cumplidor eh... me gusta hacer croquis por fuera en papel pero siento que el único programa que ha tenido la posibilidad de... de empatar como esa experiencia entre papel y digital sale... Krita... va... es My Paint Krita... es bueno porque... permite... trasladar a... a los croquis de... de... manga... o cómics... muchos de... de... de estos dibujos que uno hace... de otro modo... a ver... voy a poner más acá... el atril... como para estar explicando... ya... instalado... ya... foco gráfico... esta... Krita... ahhh... el rollo inesperado... ahhh... ya... nos cuenta de... la dependencia... ya... y si ocurre... esto es la dependencia... su... pacman... uno... ese... i... ahhh... ahí si creo... ahí se han solucionado, es que están actualizando constantemente aquí está, MyPay había mostrado grita, pero bueno, entonces así una muestra bastante... eh... cursi de lo que son multimedia no, internet, Firefox vamos por Firefox ok oh, es la última ya acá las dependencias eh... como navegador después vamos a estar instalando lo que son los flashbacks después van a estar complementando la experiencia de uso de Arch eh... a ver qué tipo de fondo de escritorio tiene yo creo que tenía pocos fondos, o... no tenía ninguno no tengo idea configuración del escritorio eh... pero ok estamos con imagen en OutRest, pero... eh... se parece al bosque que era de... el Lucid Links de... se ve bien se ve bien en OutRest, no, 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 no hay problema bueno, pues para mí no, yo no me hago problema si es a imagen en baja calidad eh... gráfico aquí está el gráfico desarrollo accesorio configuración sistema lo cual después se hace bastante intuitivo así por eso después se hace más simple de... bueno si el tema de repente es que tengo dificultad de estar explicando lo que es la terminal me cuesta un poco pero... lo que es de... determinar cuestiones así como... cosas como más técnicas que no sé qué no sé pero... me gusta hacer la cosa más simple posible y explicarlo como lo más simple posible eh... o sea al uso de la gente yo creo que los normales nos pueden dar a estos sistemas así que eh... no se trata de... claro bueno, es un sistema un poco más complejo que lo normal así que hay que ser amistoso como en cierta medida en las... en las explicaciones en la UR como repositorio ¿no es cierto? eh... eh... me pareció bastante curioso que fuese yéndose o ensamblando a medida que está funcionando perfecto aquí estamos con Firefox internet y aquí está Firefox este eh... voy a recordar que es un tipo de instalación de Arch eh... en... en ISO ALSI viene con calamares viene... ya... ingresa a internet ahí está y está funcionando creo con red y... ahí está YouTube con bastante detalle no he puesto ninguna cosa de cuenta porque realmente está en lo básico eh... según como comienza el sistema ya eh... ciertas cuestiones de conflicto lo real es que lo instalé guau bueno también está deluge ah... no ya gotcha 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 flatpak instalar sin reiniciar como en el caso de... de... bueno flatpak es nativo de feora así que por lo menos en otros distros como devian o en ubuntu hay que comenzar a a poner los repositorios y reiniciar aquí no ocurre eso por lo menos si uno está perdido con los flatpak uno puede estar haciendo el listado y cuando uno cambia el entorno de escritorio uno no va a aparecer por ejemplo en el equipo de este ya voy a poner itzmi si creo que está bien buscando coincidencias y si no hay coincidencias voy a... ah no funciona perfecto ya aquí está con la instalación correcta de lo que son los flatpak y tenía que aparecer aquí sin ninguna clase de conflicto entre pacman y flatpak no no hay problema pero cuando se mete snap ahí como que hay que entrar con un pomillo como a picar estaba viendo en un foro que explicaban que bueno por decirlo así había cuestiones de de pacman como que hicieron fallar un repositorio de libreoffice y ya es una apreta con otra alternativa bueno como todo realmente eh aquí no se preocupa el RPM a menos que cambien de de repente combo de de altos archivos pero generalmente no así que multimedia ahí me voy a ir agregando un poco más dado las dimensiones limitadas del drive virtualizado en que estoy está instalado como propiamente dicho en un disco un disco virtualizado sí eh a ver esto es ejecutar el archivo ya la carpeta 12 ya con el que está instalado son 3 llegan menos lo hubiese hecho la bra con 40 pero rebasó el detalle del genunboxer igual como que pide más pero bueno las cosas son las cosas son y aquí está la eh la disona referencia consencial está en equilibrio ya esta diga siendo la instalación de jitsimi perfectamente dicho con trackback en arch alzi ya alzi como fuese entonces lo cual es bastante bueno y ya son 309 no hay que ser la última prácticamente todo es la última todo eh y mejorarle bueno si no hay conflicto con los programas no tampoco hay que estarlo actualizando ni nada como que uno se se olvida y como son real in real en real in release uno se puede estarlo ocupando y bueno en vez que está los programas y no hay problema eh eh no te atosigo con ninguna clase de actualizaciones y va súper bien otro titro por ejemplo es de Fedora y Dayan he notado que te atosigo con actualizaciones y viene con un que es un poquitín envejecido eh Dayan igual tiene como un ciclo de desarrollo bastante bajo no tan bajo pero sí un poquitín ilimitado pero sé que siempre se va a a problemas con la experiencia de uso y la virtualización perfecto no tuve que reiniciar para Flashback para instalarlo no no hubo ninguna clase de problema aquí está no hubo ninguna clase de problema para instalarlo no tuve que reiniciar no tuve que estar pegando repositorios de nada por eso Arch a pesar de su complejidad eh facilitamos bastante la tarea de estar instalando un sistema prácticamente en Dora o un poco menos con todo lo necesario gráfico crédito MyPaint en multimedia agrega el MMS en oficina LibreOffice podría agregar WBS Office que lo podría hacer mediante Flatpak sistema accesorios configuración y estar agregando todos los programas a su vez para estar dándole un uso de largo plazo y a su vez un uso de largo plazo como tiene el kernel actualizado dudo bueno que a menos que haya un quiebre de respecto del uso intensivo del sistema o que me meta a estar forzando la depotencia del sistema obviamente no va a haber una fractura del sistema y se agradece por lo menos de que estaré explicando de que está cometiendo un error lo cual eh 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 no sé si sea permisivo pero sí es bastante abierto por parte del sistema a ver con el escritorio con otra con otro fondo menos neutral esto ahí que se parece bastante al fondo que le tengo puesto en el otro equipo pero en el otro equipo le pongo el xd eh eh arts me saca ventaja el xd todavía aparte de unas pocas distros de Dayan y bueno eh Fedora no le he echado así como el ojo a ocuparlo como durante una temporada completa pero pero uno no se meta a a hurgar entre lo que es el por decirlo la dependencia no creo que haya problema hay que tomárselo muy bien en serio eh mientras uno no lo que tenga la la por decirlo así la dependencia del sistema y no cause conflicto entre ellas yo creo que habría que estar actualizando y volver a instalar los programas que que tenía así lo hice con el otro equipo así que eh yo creo que no tengo que tocar nada durante prácticamente dos o tres años y la percepción es que por lo menos el rendimiento está bien el rendimiento está bien y no tengo que mover nada creo que no tengo que mover nada solamente los archivos que uso del sistema y la forma que lo estoy recuperando eh no había contado antes pero mxlinux lo perdí directamente porque no podía abrir ciertos documentos pero en mi bah no linuxmin linuxmin estaba confundiendo la distro y linuxmin no lo pude recuperar por una cuenta súper súper pero súper eh habitario que tenía que hacer por no recuperar un eh un archivo docx en linuxmint y fue un problemón de ahí no ha vuelto ahora he decidido poder probar linuxmint 21 porque tiene un soporte prácticamente de cinco años y está increíble tiene un soporte prácticamente de 2026 lo cual es realmente exagerado eh teniendo por lo menos la posibilidad de elegir de entornos como mate o cinnamor está súper vamos a por lo menos contar una cantidad de tiempo suficiente como para pintarlo y no voy a tratar explicando estas cosas como en detalle porque creo que este es el método concreto y siguiente del cual tendría que hablar de las ventajas y desventajas de los sistemas yo no te voy a decir cual es la maravilla de esto porque yo no soy experto en esto yo tampoco estoy abandonado por nada sino que esto es como un hobby un pasatiempo de fin de semana eh y tampoco me voy a abandonar por nada porque a mi nadie me paga un peso y y otras cosas ya aquí está instalando el Jitsi que es un programa de de internet para comunicaciones mediante cámara web falta multimedia en la oficina falta WPS Office en el sistema hay algunos más acerca de XFCE acerca de XFCE está estándar Arch Linux eh eh GPU virtualizado memoria eh procesador es un programa XFCE acerna y ad autón acern 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 La cuestión depende de la información del entorno Voy a bajar un poco Tampoco pienso la información sobre el entorno Voy a bajar un poco Voy a estar explicando con más detalle Es que voy a darles el gustito de estar Para lo menos grabando un tiempo más Voy a ir explicando lo que va Arch al C Arch tipo al C O sea, es el mismo Arch Pero tiene distintas variaciones En lo que es el kernel Veamos Vamos al sitio web, quizás vamos a revisar Arch Linux Calamares Installer Arch Linux Calamares Installer Eh, bueno, voy a dejar en pausa acá Bueno, ya he instalado Jitsi Voy a poner las aplicaciones ¿Internet? No Eh, multimedia Qué raro, que no aparezca A lo mejor hay un conflicto con este ALC Que no aparecen los... Los flashbacks Pero tendría que aparecer Oficina, sistema, otro... Bueno Ahí veremos Ya Eh, primero vamos a ir acá El... Eh, instalador Calamares Meta el proyecto Poner Calamares en el... Arch Linux ISO Y mantenernos más cerca Al... 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 Al posible... Eh... ISO original de Arch Linux Básicamente probemos una... En... 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 Marlleistas Ligeras para construirse Eh... Yo creo que esta información Igual irrelevante Eh... Es... A menos que te guste Igual como estar documentando No es que sea irrelevante Pero si Bastante... no sé, por las personas que les gustan la vieja escuela entonces de repente se han dado los libros y quieren saber dónde irse a porque ArcoLinux Carly también tienen una especie de sitio bastante parecido así que vamos a ir acá a lo que es procedimiento, github aquí está la guía de información del procedimiento de instalación la construcción y la descarga vamos a ir a descargar ya elige tu ISO, github, o construyela o descárgala para los propuestas de prueba las ISO están en SourceForce proyecto ALSI ya ALSI ISO que en el Linux es normal para uso público ocupa pacman tiene contenido de paquete 86, 84 crea tu propia ISO no viene sin servidor X el CDM no está instalado ni instalado y no tiene escritorio ALSI ISO pure el intento aquí es para hacerlo más puro de la instalación de ArchLinux sin LinuxCanner, sin Source el que yo bajé fue este acá con XFC con XFC así que vienen con a diferencia de otros vienen con ciertos repositorios vienen con XFC LightDM Zorg ArchLinux ArchLinux Chaotic y repositorio local aquí lo mejor de muestra con clave netamente lo elegí porque tenía XFC como lo más aquí hay otros tipos de ALSI más LTS con mate con cinnamon y plasma que son como de característica más de uso público y de seguridad pero se han pensado de seguridad y hasta de uso público con el kernel LTS de más o menos estable entre otro aquí hizo JanMod con XFC para uso en general y va comenzando con 346 así no va bueno con algunos programas cuando termina está como 440 así que prácticamente nada eso es más o menos como el sitio donde se puede estar viendo ALSI ya vamos a volver al sistema me parece muy extraño que no eh sí sí información sobre vamos a poner entonces fatpack list y tenemos acá Jitsi Meet Orange Jits Meet copiar copio esta cosa que puse acá no se encuentran en la ruta a ver veamos ahí sí Iniciar Tour ya Sistema oficina multimedia tendría que estar en internet accesorio configuración desarrollo no se es súper extraño el distrotube decía el otro día que le molestaba esta cosa de los nombres de los programas de flatpack que están puestos acá con flatpack list y hay que poner flatpack run y poner todo esto copiar todo esto la idea de la aplicación y y decía que no podía por decirlo así identificarla fácil identificarla rápido como ocurrió no sé con otro distro Carly permite ver la flatpack acá al sí no está raro está raro que funcione así pero Carly permite ocupar en otros en tonos como el XDE los el flatpack que se ven a ver vamos a retener el escritorio el favorito es la casa por lejos aquí menos hay que causar cansancio en repositorio community ya entonces todo ya chao siempre cuando están listados hay que estar al ojo ya por lo menos está dando 26 para estar cambiando de entorno para que ando un poco mejor eh lo único que desabilita el XDE es de usar bueno acá puedo hacer lanzadores para ocuparlo para un lanzador y voy a poner aquí sí ah pueden aquí por flatpack puede ser flatcap el instalador ya ya vamos a cambiar el entorno a escritorio cerró la sesión ya y voy a elegir el equipe que creo que el entorno no 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 esto es reiniciar y a dos leo no vamos a reiniciar el sistema eh hl no aquí no hay glamour alguno con el reinicio el sistema así que eh eh aquí es bien apartar a la cuestión eh a ver aquí está openbox podré poner plugbox y el equipe ya 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 el equipe ya está con la conexión no sé qué falta bueno esta que la tiene si la tiene como no un equipo con portátil internet ahí está el equipe ¿veis? en los flashbacks no identifica mejor el equipe el equipe que 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 fse ya y a ver oficina está libre office ya acá entro acá herramienta de sistema el equipe terminal eh puede tener que hacer el cambio acá también en la terminal preferencia la letra se ve horrible ni se ve uno space bolt 13 seleccionar aceptar eh si y ya y a ver instalando el WPS instalando el WPS y no hay problema y lo que falta con las placas es que eh ahí no vendremos con las instalaciones ven va a ir algo se ve en 51 no yo creo que voy a dar en este caso voy a aplicarle una una hora una hora veinte eh porque creo que ya tengo el sistema configurado como al 40% sin falta agregarle programas que son más o menos conocidos pensé que hubiese hecho una máquina virtual más grande pero ahí la caí eh exactamente como puede estar eh un modo ilustrativo de que es igual voy a volver con en cierto salida de arch eh para estar resolviendo problemas o después para estar mostrando en el equipo físico que te cubre el tema así que tú que tengas problemas mientras no no actualice eh mientras te actualice dentro de dos o tres meses no hay problema así que lo cual es bastante menos invasivo no hay notificaciones no hay errores no hay nada es maravilloso o sea que el sistema operativo es absolutamente servir a los intereses propios así que lo cual es bastante bueno no hay nada por qué cajas eh está grabando por lo que me está he dicho eh está con sonido estéreo eh a la no sé no sé si sea la mejor amplificación posible pero de que si está ordenado está está ordenado eh bueno este de acá el volante que ocupa para el euro pero bueno eh cajas vuelvo a cajas a WPS office se está instalando la afirmática secundaria con esta todo ofimática tanto libre office y WPS office tengo el 80% de los usos ahí tendría que estar viendo como algo compatible de programas como SPSS o algún otro que sea nativo de Windows con Wine pero no creo que haya conflicto el Wine acá lo instalo con Flashback ahí voy a estar poniendo y preferencia dependencias eh falta de herramientas de sistema software pero hay que instalarlo de nuevo porque está haciendo una materia de conflictos de dependencia así que era como muy mino eh acá no hay muchos fondos de escritorio así que hay que hacer la respectiva personalización eh je je eh mmm 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 si no tiene mejor de los casos ha hecho está súper bien eeeh me saca mucho mejor rendimiento a lo que es eeeh un sistema operativo y hasta la red la red local que ha leado ok no 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 depende de lo que es un adaptador de red como el que tenga abajo col el tl bueno tp link pero bueno para windows ha sido útil pero para acá uuuuh ha sido un podrio ha sido un podrio la explicación haciendo video programación excelente ya que también hay que instalar WPS Office para tener la segunda ofimática de acá algo en esto tengo, o sea como Calc, Brighter y el otro Presentation que está en WPS y PDF también Internet, está Jitsi, Firefox, podría crear Transmission o Deluxe Puedes usar Zoom, Skype, en herramientas de sistema falta G-Bar, D-Disk, GnomeDisk, Subtility Aquí en Sanibito basta intentar En programación acá ocupo poco, preferencia, bueno, pues lo que hay La personalización del sistema virtualizado lo más simple posible Si, yo estoy grabando una hora, un poco más 5.16, yo creo que va a estar grabado por una hora veinte Porque yo creo que es bueno hacer videos largos y que esté explicando una serie de detalles No sé, como más pedagógico, como se va, por lo menos estabilizando el sistema mediante actualizaciones Pero actualizaciones mientras se descargan los ramas, el uso es ligeramente distinto Cuando se trata del uso como que el sistema Arch no se mete No se mete, mientras la dependencia no haya conflicto no se mete Lo cual es bastante bueno Y bueno, si hay un error producto del sistema tampoco como que requiere de que esté actualizando Porque ya, el Ken está a la última y el Ken está a la última Las versiones estables han demorado por lo menos dos o tres años en empatar las ventajas que ya acaban Hasta con los software atrasado, por ejemplo, debían Ya, 94 de 100 Vamos a instalarlo Perfecto, oficina Internet, hi-fi, kits, sí Herramientas y sistemas, strategy parts Disco, también Un genomic que utilicé Educación Estelarium Speedcrunch Oficina Internet, sonido y video Preferencia, ejecutar, salir Ya, instaló Ahí está terminando de instalar lo que es el Mediante Flatpak, el Este programa que es el WPS WS Office Installer Y por Flatpak, 327 y 329 Yo pienso que por estabilidad Ambas ISO, Carly y Alcy, fue bastante pareja No, 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 eh Bueno, si no quiere hacer el sistema mediante espartano o Arch Intel Lo que es una buena alternativa Pero... Bueno, si uno no quiere complicarse así La existencia, yo creo que está bastante bien Como un método de esta instalación de esta instalación Interlado Perfecto, ya Acá ponemos oficina Y tenemos WPS Office Writer Presentation Presentation, sobre todo Writer y Calc Con esto estamos Ya En programación yo creo que no pongo nada porque no soy desarrollador de nada A audio, video, preferencias Voy a... A poner otro... WAN Que acto me gusta Lo que le gusta la cuestión del gaming Subo, Blackboard, Instal, WAN Ya Pongo la contraseña Así que hay varias opciones Esta es la 2108 Y la 2208 Pongo la 1 Pongo la 1 Sería por abortar Ahí Entonces pongo la 1 Que sería la estable 2204 08 ¿Sí? Sí Y Vamos a Interwine Ahí está con los controladores de... De... De Vulcan Geku y Mono Que es el complemento de... De Wine Eh... Estable para el inicio Un codificador de video Otro codificador de video OpenGL ел Harión La competirte con... En... En... En expanded ... con control 86 lo cual está bastante ahí y lo que dura, dura así que hay que hacerse de paciencia puesto que son uno de los programas pesados que hay que instalar acá no sé si queda guay como carpeta acá, pero sí es funcional con lo que he visto hasta ahora lo tengo instalado de hecho en el equipo físico, después lo voy a estar explicando a más detalle en un video y como tengo instalados los programas y como tampoco con sudo pacman SY he estado, por lo menos solucionando los conflictos de dependencia no sé con el cruce de dependencia acá en lo que pasa en la distro así que va bastante bien mientras no se fragmenten, no creo que esté reportando como son ciertos nuevos errores pero lo cual por lo menos pasando por las distros intermedios durante este año de aprendizaje ha sido bastante más útil para llegar a Arch y y estar ocupándolo diligentemente y bueno, sobre la filosofía hay un detalle grande bueno ahí está a velocidad vamos a ver cuánto no no espero que me lo viene aquí el sistema en el terminal vamos a ver el neofe y en htop porque creo que no está htop instalado 278 está ocupando menos y htop ah, no está instalado ya cuando termine de instalar Wine pongo el de lanchito porque siempre hay que estar llevando una sola instancia de instalación es eso sabe porque si uno pone sin arte y con terminar también hay conflictos así que si no pone pacman con flashback en algunos casos va a ser simultáneo pero es difícil es mejor hacer como una instalación de por una sola por otro medio así que así que ese modo está bien eeeh parcial free text no se corta la luz acá también porque estamos con alucinamiento hasta que hubo un año bien judioso igual como que estamos con alucinamiento de luz y y y pues hice todo el carajo de una 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 y media y eeeh mhm no digo que estoy en el fútbol acá no ahí sí no hay ciertos temas tabú que igual no lo pedí acá pero lo que es ya el 1 ya está instalado pero que raro que sea así ya mejor lo dejo así ya eeeh ahí estoy cargando el sistema ah bueno la instalación es rapísima y aquí está con bueno está el 7.0 con la versión 22 0.8 así que yo creo que utilizando por lo menos una cuestión virtualizado y quien sea por lo menos en el sitio amistoso sí pero que se esté ocupando con la titula no creo que haga conflicto para para eehm aunque se pueden utilizar mecanismo de virtualización dentro de windows pero esto yo creo que es la mejor posible que ocurra dentro de la titula porque carajo chuta eeeeehm jajajaj se va a hacer lo terminal weon esto es peligroso Ehh... Es peligroso lo que hiciste, así que... Ya, bueno, por lo menos... Para avanzar rápido Así que voy a haber puesto la de aquí Que estaba viendo la... No, 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 no... Lo bueno es que Flashback no hace problemas Y comienza el tiro con las reinstalaciones anteriores Y Flashback tampoco se mete dentro de las capas De lo que son las dependencias de Pac-Man, así que no... O AUR, así que no hay... Tanto de que preocuparse Porque son otras capas de... De paquetería, así que... De ordenamiento de paquetería No, no, no se trastocan al menos Pero Snap tampoco Pac-Mac y Pac-Man hay... Si Ehh... Como porque Manjaro viene con... Ehh... Software privativo y vienen con ciertas dependencias Que igual como que hacen... Chocar uno con otro y... Como que viene con mas software propietario Y vienen con otras cosas... Controladorias como... Sistemas para llegar y usar La verdad es que es cierto y ligero igual es que tal De repente... Intentando negociar, así que no se está ocupando como mucho Ehh... Ehh... Hay que esperar por... Ehh... Pero eso... La sensación de que es la mejora por lo menos de... De ocupar una distro más pura... Es que... Ehh... Es más ligero uno... Segundo... Sientes que está... Al control del sistema operativo... Por una parte... Hasta cierto punto... No es un sistema prestado... Segundo... Que... La sensación de... De uso... Ehh... Más natural... Ehh... De cierta cuenta... Tercero... De que el sistema siempre está como en segundo plano... En cuanto a aplicaciones están siempre en primer plano... Que se está ocupando la... Y... Y el sistema... Ehh... El sistema sirve a tu interés... De que... Ese... Ese programa que está ocupando... Está... Lo más optimizado posible... A menos de que sea una capa de compatibilidad... Que nunca va a ser... Nativo... El rendimiento... Ehh... 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 Bueno... Extendemos lo más que podamos... Si... Ehh... Ehh... Yo pienso que... Hay que hacer las cosas bien... Ehh... 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 Creo que hacer las cosas lo mejor bien posible... Ehh... Ehh... Y... Yo creo que la última prueba sería Retroach... Ehh... Porque son como los más... Ehh... Ehh... Agujas o cabezas de... De las... De las aplicaciones... Con Wine... Yo creo que está bien... Y con Wine... 7.0... Está bastante bien... A menos que no se ocupe... Con una tarjeta... AMD... Y controlado en... AMD GPU... Porque ahí... Como ahí... Como que... Ehh... Comienza a tambalear de repente... El... 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 Por decirlo... El rendimiento... Base del sistema... Puesto que... Pese a todo... Pese a... Al apoyo que ha tenido AMD... Ehh... El mejor rendimiento... Lo sacan... Vidi ahora... En ultimo tiempo... Con Wayland... Y otra cosa más... Novara... Y Popo... Ehh... Está... Sufrible para... AMD... Para los que tenemos AMD... Está sufrible... El... El... El escenario... Ya... No hay que esperarnos... De un momento... Pues... Un... Que el uso del sistema... va a estar más rápido, sí, pero no creo que sea una cuestión extremadamente grande la mejora ahí, Wine se demora bastante, las instalaciones rápidas, pero... al menos, hasta acá no había conflicto de la teletencia, casi ninguno oficina, hasta los dos, programación aquí no pongo mucho porque soy pésimo para eso Sony Video, Jitsi, el MMS, Jitsi 5, falta el MMS, falta Zoom, Skype, herramienta de sistema, falta el GnOBdiscos gráfico, Mine Paint, Krita, Color Paint y Kim educación, pongo de repente Stellarium en accesorio pongo Sweet Crunch y Plank y acá Sony Video como que lleno bastante preferencias, toque igual lo cual hace un sistema bastante funcional, bueno, para un año y medio, y se está preparando ahora y aquí hay Wine y Retroach, eso es como más lento, pero... ¿cuánto queda de disco de espacio? 8 GB de TX, y si mal, voy a dejarlo ahí yo creo que voy a dejar este video hasta acá, para hacer después una prueba, pero... como probablemente he dicho, a 40 GB de disco virtualizado con la cantidad de software más amplio yo creo que está bien la cantidad de extensión de video, así que yo pienso que voy a hacer... la... otro tipo de video, pero con mayores ventajas, no sé, se puede modificar en cajas la capacidad del disco virtual ojalá que se pueda, si no voy a tener que comenzar de cero e instalar y comenzar a... instalar programas, programas y programas, y va a ser un video... un doble de largo... no tanto doble de largo porque ya voy a estar omitiendo la instalación por el diminuto y, por lo menos, tiene como ciertas capacidades, ciertas cuestiones de personalización que tiene Arch acá bueno, por el momento lo voy a dejar así, porque creo que esta es una buena cantidad de video yo pienso que el próximo, ya la tercera parte, va a ser más larga porque ya está con un sistema... un tono de disco más amplio y va a ser... más lento eh... más lento, pero... va a ser más... satisfactorio, quizá, para el uso de un usuario final mismo caso ya va a ser con Big Linux donde ya están haciendo también como una instalación... en los discos virtualizados tengo bastante espacio todavía, así que... me pueden permitir ese juego ok, lo voy a dejar hasta acá eh... está bien lo que tenemos temporizados nos ha ganado hace 50 así que yo creo que está bien por ahora estar presentando lo que ha sido Arch Alci y con toda su ventaja, creo creo o sea, no voy a escatimar que sea como ventaja absoluta está bien hasta luego que les vaya o sea, no voy a dejarla ya a ver Gracias.